Antes de comenzar el video quiero decirles que ahora por fin tengo mi código de creador Si si, ahora que Fortnite ya pasó de moda Fortnite se fue a la mierda Eh, pepepepepepepepepe, no digas la palabra con M, por favor Sabes lo nenita que está YouTube ahora mismo con el tema de las groserías Por favor, contenido family friendly si querés Bueno, 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 voy a seguir, voy a seguir, si, está bien, está bien Por favor Gracias ¿En dónde me quedé? Ah, sí, Fortnite se fue a la mala zona del olvido Simplemente porque ya cansó y aparte ahora quitaron todas las cosas buenas que agregaron Y solamente eso Bueno, acá termina el video Ok, ok, bueno, vamos a seguir con el video Porque hay muchísimas cosas de las que les tengo que hablar ¿No sienten como si jugar Fortnite se sintiera ligeramente diferente? Como si jugar con tus amigos y ganar una partida después de 20 minutos Como que es un poco meh Eso es lo que pasa con Fortnite Que aunque le meten y le meten y le meten y le meten actualizaciones al juego cada 3 días De 3 o 2 gigas No se siente igual Es un sentimiento vacío No es lo mismo que el año pasado Aunque no todo le fue tan mal en estos últimos tiempos Hace muy poco eliminaron algo muy bueno que agregaron Que cada vez que matabas a alguien en el juego Te daba 50 de vida o de escudo Y quitaron Y no se porque hicieron eso Porque eso le daba la posibilidad a la gente que jugaba bien De ganar partidas más a menudo Y a los que no jugaban también De esforzarse un poco más por tener más kill Y no quedarse a esperar En un arbusto Otra de las cosas que te muestra Que Fortnite ya no es lo que era antes Es Twitch La mayor plataforma de streaming del mundo En donde de pasar de tener 500.000 400.000 200.000 views activos Ahora apenas llega a 200.000 Que es mucho menos de la mitad Eso sin contar que ahora mismo Lolo ocupa el primer puesto Y eso que ya es un juego que tiene 10 años Aunque entre los shooters sigue siendo el juego más visto Ya no es lo mismo Ya no alcanza las mismas cifras que alcanzaba el año pasado Y eso es porque la gente ya se está comenzando a cansar del juego Es porque el juego ya no se siente igual Ya no te da esa vibra que tenías Al ganar una partida en el 2018 ¿Será que nuestro querido Fortnite está pasando de moda? Aquel juego que nos regaló momentos tan maravillosos El año pasado Ahora ya está quedando en el olvido Y después ¿Qué va a venir? Algo que aportó mucho a la caída de seguidores de Fortnite En los últimos tiempos Fue la llegada de Apex Que si bien en su momento cosechó más de 2 millones de jugadores Actualmente también está quedando en el olvido Junto con su compañero Fortnite En mi caso yo completamente me dejé de los juegos competitivos Para comenzar a jugar juegos que tengan un poco de historia Y que me entretengan Aparte que ahora tengo Netflix en casa Y bueno Las series duran 50 minutos Y vos ¿Por qué estás dejando de jugar Fortnite? Me interesa mucho Déjame en los comentarios a ver Si es que platicamos un rato sobre el tema Y nada ese fue el video de esta semana Espero que les haya gustado Me salió un poco corto el video El guion que hice Pensé que era un poco más largo Pero no No te olvides de suscribirte al canal Darle a la campanita Y compartir este video Con todos tus amigos Que están dejando de jugar Fortnite Y a los que juegan Igual Mandales el video Para que dejen de jugar Fortnite Y comiencen a jugar LOL Que se puso interesante ahora Otra vez Y nada nada Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!